Una sanitización completa es la que quieren realizar desde el municipio de Punta Arenas. Hace algunos días ya se efectuó la limpieza en las calles y paraderos de la ciudad. Ahora lo que viene son los edificios sociales. Este fin de semana se inició la intervención de 154 blocs sociales emplazados en la comuna. Vamos a comenzar a sanitizar los espacios comunes de los diferentes edificios entregados por vía de subsidio en Punta Arenas. Estamos hablando de 154 edificios que albergan a 2.292 departamentos y en el cual viven cerca de 9.000 vecinos. Estamos hablando de los condominios de Archipelago Chiloé, los de Alta Vista, los San Ignacio, los de la Silva Enríquez, la Vista Norte, Pioneros, Vistas del Sur y los cuadripareos de Calle Condel y de Avenida Pueblos Indígenas. En estos 154 edificios viven más de 2.000 familias y cerca de 9.000 personas, siendo lugares en donde los pasillos puede ser un punto de propagación del COVID-19. Es un esfuerzo importante de la municipalidad. Hemos limpiado durante esta semana y sanitizado distintas calles cerca de los consultorios, de los vacunatorios, de los paraderos. Finalmente seguimos trabajando en esa línea, así que es una buena noticia para estos vecinos que vienen en comunidad y que, por cierto, queremos ayudar para que estén en un ambiente más seguro cometiendo esta pandemia que nos afecta a todos. Este plan de sanitización de la Municipalidad de Punta Arenas, en su ejecución, tiene incluidos paraderos, centros de salud, oficinas municipales y espacios públicos como parques y plazoletas.